Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 23 al 28 Esto dice el Señor Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso Profanado entre las naciones Profanado por ustedes en medio de ellas Y reconocerán que yo soy el Señor Cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad Los sacaré de entre las naciones Los reuniré de todos los países Y los llevaré a su tierra Los rociaré con agua pura Y quedarán purificados Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías Les daré un corazón nuevo Les infundiré un espíritu nuevo Arrancaré de ustedes el corazón de piedra Y les daré un corazón de carne Les infundiré mi espíritu Y los haré vivir según mis preceptos Y guardar y cumplir mis mandamientos Habitarán en la tierra que di a sus padres Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor